Tú, has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna Ansi eterna De almas que esperan Amigo bueno Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Señor, queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús, mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Se siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo El Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Se siente su espíritu de amor Santo, 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 Santo Mi corazón me adora Tu corazón Solo sabe Santo 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 Y adoramos, oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz Y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente En medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios 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 está aquí Se siente su presencia Siento como en el aire y te respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le han duerme Tan cierto que cuando le han duerme Jesús, mi Salvador Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postro, Señor Tan cierto como en el aire que te respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le han duerme Su Espíritu Santo Su Espíritu Santo Esta vez Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sopla El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que grita a vos Se siente su Espíritu de amor Eres tres veces Santo Santo, santo, santo Santo eres Tu corazón te adora Sí, Señor Tu corazón se lo sabe decir ¡Santo! 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 Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barrooso Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Me dijo Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Te voy a quebrantar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer llorar 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 De tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Y quiero que aprendas En la tempestad Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la gente, o del grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la multitud, se oye gritar a la gente, porque el grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Jesús, que da la luz a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Jesús, que da la luz a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos y a través de él todo este tiempo él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y mírame, algo está pasando en este lugar. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida no tenga riqueza. Sé que allá del sol, más allá del sol. Sé que allá en la gloria tengo una mansión. Tu alma perdida. Tu alma perdida, entre la pobreza. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. De mí, Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y si por el mundo, yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación. Sé que Jesucristo, que me está llamando, me llevará a salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello 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 Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de bendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo Serías más feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco Como te busco escucharías más mi voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa En tan graciosa belleza A ti celestial, princesa Virgen sagrada María Virgen sagrada María Te ofrezco hoy en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes madre mía Santa hija de Dios Padre Santa madre de Dios Hijo Santa esposa de Dios Espíritu Santo Amén Amén Bendita sea tu pureza Vivencita linda Así como todo un Dios se lo crea En tan graciosa belleza Me regocijo en alabar Y entregarte mi vida Alma y corazón No me dejes madre mía Sosténme siempre entre tus brazos Y mírame con compasión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Bendita sea tu pureza Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial A ti celestial princesa Virgen sagrada María Te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión Mírame con compasión No me dejes madre mía Santa hija de Dios Padre Santa madre de Dios Hijo Santa esposa de Dios Santa esposa de Dios Y santa y tu santo Amén Espíritu Santo Tócame Tócalo Señor Lléname Llénamos de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Tócalo Señor Queremos sentir Lléname Llénamos de ti Te quiero sentir Unjenos Espíritu Santo Unjenme Satúrame Satúrame Te quiero sentir Te quiero sentir Espíritu Santo Unjenme Satúrame Satúrame Te quiero sentir Tócalo Tócalo Señor 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 Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Lléname Quiero sentir Espíritu Santo Tócame Lléname Quiero sentir Espíritu Santo Újeme Satúrame Te quiero sentir Espíritu Santo Espíritu Santo Újeme Satúrame Te quiero sentir Tócame Tócame Te discas Te paras Te quiero ser Espíritu Santo Tócame Lléname, toqueme, lléname de ti, Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo O se abren los cielos en este lugar, o porque se ha levantado un altar de adoración Se ha levantado un altar solamente para darle gloria, solamente para darle toda la balanza Un Espíritu Santo toma control en esta hora de este lugar Se ha levantado un altar para adorarte, para bendecir tu santo nombre O declaramos la bendición sobre tu vida, declaramos la bendición sobre tu hogar O declaramos libertad, sanidad y liberación, Espíritu Santo Tócame, lléname, toqueme, lléname de ti, Espíritu Santo Tócame, lléname, toqueme, lléname de ti, Espíritu Santo Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Oh, el Espíritu Santo está en este lugar, su presencia inunda, atmósfera de gloria sobre este lugar Ahí está sanando, ahí está liberando, oh, mal de ti, Espíritu Santo, mal de ti Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor A mi Señor Cuando yo he venido, ven los redimidos y todos alaban al Señor Al Señor, Juan Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cristo rompe los cadenas Cristo rompe los cadenos Cristo rompe los cadenas Y nos da seguridad Amén Todo es posible yo vivir sin ti Jesús diremos Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor No hay Dios tan grande como tú No, no hay, no, no hay No hay Dios tan grande como tú No, no hay, no, no hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Más con su santo espíritu Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor 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 Aleluya, alabaré, 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 alabaré a mi Señor A mi Señor A mi Señor A mi Señor Quédate conmigo Que anochece Y ya empieza el día a morir Quédate conmigo Oh Jesús Oh Jesús Y en tu pecho hazme dormir Cedo en Jesús del cristiano el hermano mayor Hazlo seguir Hazlo seguir cada día Tu senda de amor Quédate conmigo Oh Jesús Y en tu pecho Y en tu pecho hazme dormir Gracias Señor por la luz que a los hombres tú das Gracias Señor por hacerme instrumento de paz Quédate conmigo Quédate conmigo Que anochece Y ya empieza el día a morir Quédate conmigo Quédate conmigo Oh Jesús Y en tu pecho hazme dormir Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Al fin Jesús mío hallé mi vocación, mi vocación no es obra sino el amor, no deseo otra cosa sino el amor, estoy unida a aquel a quien amé. Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor, servida a Dios con paz y alegría, amada a Dios y al prójimo como María. Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar, la caridad es lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad. Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor. Mi vocación es el amor. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Jesús Jesús Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Jesús Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control de adónde voy Jesús 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 Me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, Dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, Porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, Tú mi alfarero, Jesús. Jesús, toma mi vida, Hazla de nuevo, Tú mi alfarero, Jesús. Jesús, guíame, tú tienes la dirección, Tómame, te entrego todo el control, ¿Y a dónde voy? Y es fácil si tú, me llevas, de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección, Tómame, conoces mi corazón, y lo que soy, Y es fácil si tú, me llevas, de tu mano. Mucho más fácil si tú, me llevas, de tu mano. Es fácil si tú, me llevas, de tu mano. Y es fácil si tú, me llevas, de tu mano. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, 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 a Jesús. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya ¡Gracias! 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 Florifica mi alma al Señor, y tú se llenas de todos mis amores. Florifica mi alma al Señor, y mi espíritu serena, de Dios mi salvador. De Dios, mi salvador. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven amor al Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón. Y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida Ven Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Espíritu de Dios, ámame Las espíritu de Dios, ámame La pie de Dios, ámame Gracias por ver el video. 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 Gracias.